Hola amiguitos de Abra Aventura, estamos en Papirolas. Pulseras a la vista, por favor. La pulsera a la vista, por favor. Agarra genecito. La pulsera a la vista, por favor. La pulsera a la vista, por favor. La pulsera a la vista, por favor. Nosotros nos vemos mañana. Muchísimas gracias. ¡Vamos, amigos! Y lo que me aporté es la mala. La mala, pero el mando sumado jamás. Porque era un discurso. ¡Vamos, amigos! ¿Pero cuento con una canción? ¡Listo! Tenemos... ¿Moana bebé o Moana bebé? ¡Espera! ¡No! ¡No he terminado! ¿Vale? ¿Cuánto? Ok. ¡Uno fácil! Ok. Ok. Bueno, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!